La temporada final de Yo Soy, pero vamos a ver primero el regreso de Eminem Esta es mi oportunidad Porque esto no es una canción del momento Vengo seguro a enfrentar a cualquier oponente Es mi revancha Es el regreso del hip hop Estoy ansioso por regresar y demostrarle al público y al jurado Que ahora soy mejor que el año pasado Me siento en deuda porque no me fui a la competencia por no ser el personaje O por no tener el timbre de voz Sino por tener un problema con la letra Pensé en resolverlo como un verdadero rapero lo haría Improvisando, pero no fue valorado Eminem ha hecho algo inusual Salió a cantar y no cantó la letra de la canción El reto del día de hoy para él era salir a cantar Sing for the Moment A pesar de tu enorme talento, Alexander, el día de hoy sí es Cristina Aguilera Eminem es eliminado de la competencia No voy a mentir, lo fui con mucha rabia e impotencia Pero por otro lado, el programa me abrió grandes puertas Representé al Perú en Yo Soy Chile y fue una experiencia increíble No solo vengo a imitar a un increíble personaje Sino a ser el único representante de este género Porque llevo en la sangre el rap y el hip hop Yo soy Eminem Otro de los grandes en Yo Soy esta temporada Promete, ya lo he dicho Preparados y listos para escuchar cantar a... Eminem Yo soy Eminem So you miss me guys I'm so freaking happy that I can sing back with you tonight Sing for the moment It's my death And it's my motherfucking money that... Moment that I got right here It's all the people I love Put your motherfucking hands up Yeah It's happy as a nightmare It's a white bear It's just words for years A child would die here We're like sharing It's like whatever they say Just no fear And it's so scary The house that allows no swearing You see him walking around With his headphones flaring I'm on his own song Calling he don't care It's a problem, child But buttery moe comes out When he talks about it He's fucking dead, walking out Cause he hated so bad He blacks him out If he ever saw my guinea probably knock him out His talks are wack He's maxed up He's talking black Talking back Rick, wash, no rock and rap He sag his pants The racks in a stocking cap He's hip, but I hit him So he's sucking back He broke his nose His house is a broken home There's no control He just let his emotions go Come on Sing Sing it Come on I know we have to talk to death Give us some more love Because I'll be taking away After 10 minutes changing And they're blinding with cancer In the lane of Achilles Saying his mind is a sanctum Only you're unholy Only have one homie Only this gang know me Cause don't anyone know me Did everybody just feel so they can relate Against the world Just a motherfucker And they can be great Or they can be great Or even worse They can disay It's like the skits Hang on every single salmon we make Like the warship us Glasses or the doors It was platinum And how the fuck did it When a morphe What just happened? With standing on corners And portraits Just rapping To having a fortune No more Kissing ass When the streets crucify you Journalists wanna burn you Fans honor you Attorneys Someone wanna turn on you To get your hands on them Every time you have They want you to lose your man Every time you mess So they can try to make you up To look like a loose cannon And it is you Won't hesitate to produce And guns That's why these persecutors Wanna convict me And streetl ass To get me off For these streets quickly But all these shits Been listening And they're religiously So I'm saying As it is What police Regaprent me Come on The judge As daughter But it's branches Against me And such a fucking man As an ass It has to make sense Bit It's so political And my music is literal If I'm a criminal How the fuck Gonna raise a little girl I couldn't I wouldn't be fit to You're full of shit too Guerrero There was a feast that hit you Sing Sing it Come on Alexander Uiwa Bienvenido a nuestro Eminem Bienvenido Bienvenido Es un gusto Muchas gracias Por estar con nosotros Vamos a ver Que nos dice Nuestro jurado Inmediatamente Mari Carmen Marín Que tal Bienvenido Bienvenido Que bueno verte Nuevamente En estos escenarios Me ha gustado Tu presentación Esa energía Irreverente Rebelde Eso está bueno Por otro lado Siento que en esta temporada Ahora que te escucho Está un poquito más Gruesa la voz Antes estaba un poco Más delgadita Hay que ver por ahí Como hacemos Para llegar a un punto medio Pero ha estado muy bien Me ha gustado mucho Tu presentación Muy bien Mari Muchas gracias Fernando Pero yo creo que es mínima La imitación es buena La colocación de voz Está bien Los tiempos Redondean los tiempos Y una imitación exacta Muy bien Fernando Muchas gracias Ricardo 48 versos 48 perfectos Muy bien Gracias por estar de vuelta Alex Muchísimas gracias Al jurado Caballero Bienvenido nuevamente A tomar asiento Con sus compañeros 8